¡Muchas gracias! 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 coordinadora nacional de derechos humanos en el caso de la policía nacional de derechos humanos Hay una protesta dudas que no ha perdido la vida. La seguridad social tiene que seguirlo en el país. Quiero saludar a todos mis amigos. Así nos quedan todos los amigos, aún nos quedan aquí. También nos quedan aquí. Subimos aquí y nos quedan en la corazón. Muchas gracias, de esto voy a salir. Swannka peruano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Pajarin Kamaña. Pacarin Kamaña. Gracias. 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 , Chay Nampatán. presidente del comité olímpico internacional. Williakam. Gracias. 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 y a manta 15 horas de riego jama gobernador regional de guanoco juan alvarado país a mire marimo que el sector turismo ni esan que chacob tince hay yo con una y mapas y amca pacha con ambas cancáña que guanoco pampanes cantaja guanoco viejo nes pampas rexen con chenella tarla capital de chincha y suyo causa chumponi runa simin chistura y con aña y con a no hay curiposa acuña y maimana guillacu ikunatec epirica muspa pa cariñacu tiramos acu a niña kakun kichis uasipi a linta amachakun kichis curaqtaita maman chistunatapas a linta amachasun hinallatak yang anaman rispapas a linta amachakusun chis tupananchis cam